Con 1.264 votos a favor de los 2.250 sufragios que se emitieron en total, Eduardo Tena Flores fue reelecto este sábado como secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. En una elección que inició a las 8 de la mañana y concluyó a las 17 horas, Eduardo Tena obtuvo el triunfo que por quinta ocasión le permite estar al frente del SUEUN por el periodo de tres años. El Gremio de Empleados Universitarios otorgó el triunfo a Tena Flores que encabezó la planilla morada, mientras que el segundo lugar fue para la planilla verde, representada por Armando Rangel, quien obtuvo 516 votos. En tercer lugar se ubicó la planilla roja de Oliverio Esquivel con 321 sufragios. En cuarto lugar la planilla amarilla de Aurelio Alipio que obtuvo solo 128 votos. Durante la elección que se realizó en el Colegio de San Nicolás, el Colegio Electoral contabilizó 21 sufragios nulos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.